Bueno, vamos a ir con una canción que es un homenaje a todas estas caras conocidas, a toda la gente que durante estos cinco años han estado viendo ahí, Brido, en todos los sitios, en los peores y como hoy en los mejores. Para todos vosotros dedicados, cerveza. ¡Gracias! 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 A la batería, Juan Luis, Rubén a la guitarra, Marbala al bajo, Javi a la otra guitarra que canta este po híbrido, muchas gracias, en el corazón para siempre, de verdad. Cintenta, tú serás mi guía, la patria que nos manda, eres el diablo, así yo vení mi alma, eres vida y solo lo tengo, pero por nada, eres solo líquido, parcial, botellado, muchas gracias, en la fe, un placer como siempre, híbrido, amada, es una imposición, Buen rollo, buen rollo, buen rollo, muchas gracias familia, hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.